¿Crees que nos ordenarán matar a la nena? No, antes nos pedirán que le cortemos las manos y se las enviemos a su padre. Dime, ¿qué te ha estado contando Benny? Benny es mi amigo, él no me hará daño. Pero yo sí. ¡Disparo! Si no compres las órdenes, Lucho mandará que nos maten a los tres. La desnudó y le tocó el cuerpo o la acarició. Lo único que hice fue cuidar de una niña que había sufrido malos tratos. A veces no parece una niña, es como si escondiera un pequeño monstruo dentro. Yo tardé un cuarto de siglo en atrapar. A una mujer. ¿Quién eres? Ve y el regalo. Líbrate de esa mujer. Yo también tenía un trabajo, yo también lo he perdido. ¿Cómo voy a pagar las facturas? Estaría de acuerdo en aceptar un puesto por debajo del que ocupaba en su antigua empresa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.